Bueno, estamos apoyando la manifestación de los trabajadores de Roca que están defendiendo que no les echen de su puesto de trabajo porque consideramos que tienen causa justa, porque consideramos que la multinacional que pretende despedir a los trabajadores y tiene la decisión tomada, lo que se está basando es en la reforma laboral, que es con la que se aprovecha para pretender justificar una pérdida de ventas en los últimos tres trimestres para, agarrándose a esa reforma laboral, echar a los trabajadores con un despido barato. La multinacional tiene beneficios a nivel internacional y, por tanto, desde nuestro punto de vista, aquí lo que estamos es en una operación de deslocalización para llevar producción a otros países con mano de obra más barata. ¿No puede ocurrir con la facturidad de este vídeo? Sí, porque hoy la lucha, en este caso, es global. Nosotros la reivindicación, el apoyo lo estamos dando tanto a los trabajadores de Alcalá de Henares como de Sevilla y, consiguientemente, porque la operación de la empresa es exactamente la misma. Así que lo que hemos presentado es una iniciativa al Parlamento para que se tipifique como delito que empresas con beneficios puedan despedir a los trabajadores y otra serie de iniciativas que están relacionadas también con correcciones, modificaciones serias, sustanciales, a la reforma laboral que tan injustamente aprobó este Gobierno. Por tanto, nada, vamos a seguir apoyándoles hasta el último minuto y, desde luego, seguir dándole, diciéndole al Gobierno que por este camino no vamos a ninguna parte, que destruyendo empleo no levantamos este país, que entramos cada vez en más recesión, en más desestructuración social y en más problemas sociales y, por tanto, al Gobierno le hemos dirigido una carta ayer a Rajoy para que intervenga y intervenga directamente para intentar impedir que esta multinacional se lleve la empresa de Alcalá y la empresa de Sevilla y, de alguna manera, condene a los trabajadores a un desierto social que, sin futuro, desde luego, a corto o medio plazo.